Vamos con Pati Chapoy, es Pati Chapoy, es Pedrito Sola, ¿no has oído la cumbia de ventaneando nunca? No, ¿a poco tienen cumbia? No la has oído. Jamás. Te lo juro, tienen cumbia de ventaneando, nada más que es de la etapa donde estaba Mónica Garza y este, Aurora Valle. No, yo me sé el negro africano, la julebra, que debe ser algo parecido, similar. Es Pati Chapoy, mira, es Pedrito Sola, ya no eres mi bombón, pero eso. Es la Aurora Valle y Mónica Garza, dingy, dingy, dingy. Pues es que no la, eh, y no la ponen ahí, porque que nombra todos los vetados. Pues sí, los que ya se fueron. Y estaba padre, la bailaban en la fiesta. Está padre, te lo juro que está buena la cumbia, así como la tilingy, dingy, así como baila uno la de Carmen, se me perdió la cadenita. Así estás bailando también, está Tichapoy, tiling, 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 venga, venga, todos juntos, vamos a adelantarnos a la fiesta de lunes. Y la de Pedrito. El lunes no la pones para bailar. Y la de Pedrito, mayonesa. Ah, mayonesa. Alejandra Rodríguez, qué bonito comentario, muchas gracias, qué bonito. Argelia Jiménez nos manda así una carita espantada. Mira, aquí anda la comadrita, la comadrita tiene su cuenta de Twitter y pasa mucho chisme. Sí, de ellas. Y aquí anda en el chat, nos puso saludos. Saludos, comadrita. Saludos, comadrita. Oye, pues resulta que Pat y Chapoy, otra vez. Ay, no, ya. Ya, ya, ya. Tampoco es manda, eh. Ay, ya, ya, ya. Bueno, ¿qué vamos a decir de la Chapoy? Pues que el rating, ahora que le dieron más tiempo. Ya ves que sacaron a la pareja ideal, ¿no? Sí. Que ni se pudieron despedir los pobres, se terminaron enterando por, este, por, por el Twitter. Por todas las personas. Sí, así. Oigan, ya no van, eh. Ya, ya. Fíjate, ya así de. No, el topper de la comida, ya no lo hagas. Te lo comes en tu depa. Te lo comes en tu casa porque ya no hay programa. Y entonces así se acabó la pareja ideal. Adiós. Y entonces todo el mundo se pregunta, ¿y ahora qué está pasando con Ventaneando, no? Si tienen más tiempo al aire, el rating bajó, el rating subió. Ventaneando siempre ha sido, para TV Azteca, tanto Ventaneando como lo que callamos las mujeres, han sido un gran comodín. Ajá. Como para Televisa es La Rosa de Guadalupe. O sea, lo ponen cuando hay crisis, cuando Televisa saca telenovelas así de manera inesperada, no importa, pongan dos horas de La Rosa de Guadalupe. Mientras la gente se acostumbra que ya no hay novela, no hay programa. Y acá hacen lo mismo, Ventaneando. Entonces le fue muy bien. Pero además en este momento Ventaneando tiene una gran ventaja. No está Daniel. No. Que no está Gustavo Adolfo. Ah, no está Gustavo Adolfo enfrente, ¿no? Ajá. Gustavo solo tiene una hora de programa. Ajá. Entonces solo compite de tres a cuatro. Pero de ahí ya la tienen fácil, la tienen en solitario. Se van solos. Y aquí, ¿qué ocurre? Porque la gente dirá, ay, eso qué, Alexito, no importa. No se importa. Porque el público que quiere ver a Gustavo, quiere ver espectáculos. Y al no tenerlos, no se va a quedar a ver las Olimpiadas. Se va a ver Ventaneando. Porque ese público es lo que quiere ver. Y se está reflejando. Tienen arriba de seiscientos mil espectadores y con picos de casi novecientos mil. Es decir, Pati Chapoy no se deja ganar o la vida le da a ganar. Es que Pati Chapoy es una llarrera. Ahí me aventé una frase muy épica. Ya estoy como el Andy Escalona con Jodorowsky. Jodorowsky. Pues sí, es que a ver, esta señora, mira cómo las cosas se acomodan. El ajedrez se acomoda para que le vaya bien. ¿No? Pues es que es una estrella. Pero pues bueno, por más estrella que sea los que están ahí a su alrededor, pues como que... Pues sí, es eso. Producers, bailamos, cómo no, bailemos, ¿cuál bailamos, Ali? O sea, yo te canto la de Spati Chapoy. Ah, esa no, esa no. Es pérdito sola. El negro, la cadenita, la que quieras. Ay, entonces no. Bueno, pues total de casi. Oigan, desde Venezuela nos está viendo también aquí. Sí, Venezuela está en la casa. Ahorita vi desde la Ciudad de México, dice Madeline, perdón, Madeline Brito. Hola Alex y Producers, saludos desde la Ciudad de México. Soy Tim, silencioso. Eh, tú muy bien. También me ha cortado también nos habla de la Ciudad de México. Alexa Bell dice, hoy en Suelta a la Sopa se despidió Vanessa Claudio, se va a Turquía. ¿Será que las telenovelas turcas están buscando actores de este lado del mundo? ¿Qué creen? Y no será que fue hacer lo que hicieron en Ventaneando cuando fueron a Turquía. Que no, pero que se despidió de Suelta a la Sopa. Bueno, para siempre, bye, 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 adiós. Ah, bueno, por lo que entiendo es que ya dijo adiós, ya me voy. Ya agarré mis chivas y me fui a Turquía. Mira, dice Madeline Flores, Verónica Castro y Lucía Méndez son actrices más guapas de la historia de México. Saludos desde Panamá. Pues sí, tienes razón. Tienes razón y yo también agregaría, ¿sabes a quién? A quién. A de la noriega. Sí, hermosa de la noriega. A la par de esos rostros, ¿a poco no? Sí, rostro bellísimo, bellísimo, bellísimo. Pero sí, Lucía Méndez y Verónica Castro, rostros espectaculares definitivamente.